Potencia tu vida, potencia digital. Colombia, una red con más de 51 millones de seguidores y sigue creciendo. Dale me importa, potencia digital. Dale me importa, al aumento de la conectividad gracias a fibra óptica, internet satelital y banda ancha, para cerrar las brechas que existen en el país. Dale me encanta, potencia digital. Dale me encanta, a las regiones más apartadas de Colombia, que están dejando en el pasado el atraso tecnológico. Dale me sorprende, potencia digital. Dale me sorprende, a los profesionales que usan las redes 5G, para poner al país a la vanguardia mundial. Dale like, potencia digital. Dale like, al millón de personas que serán formadas en habilidades digitales en toda Colombia. Dale 5 estrellas, potencia digital. Dale 5 estrellas a los más de 100 centros potencia digital, que transformarán nuestro país. Dale compartir, potencia digital. Dale compartir a los productos de nuestros campesinos, que gracias a la inteligencia artificial, saben dónde y cómo vender mejor lo que cultivan. Ayuda a viralizar a los emprendedores que promueven los diferentes sectores económicos con tecnología y apropiación digital. Con conectividad, educación digital e innovación, el Ministerio TIC potencia el desarrollo. Potencia tu vida, potencia digital. Ministerio TIC.